Pues Alberto Collazo me gustaría decirle que ya que ha estado en un medio de comunicación que dijera toda la verdad, que este chico, este hombre no fue por intermediación de su hermano que habló con el secretario del jurado, sino que a este chico me lo presentaron a mí otro ciudadano de Isla Cristina, ¿sabes? Y que sí, él estaba como suplente, después pasó a jurado vocal, pero también sin saberlo, ahí no pone excusas ninguna, ahí todo es perfecto y también se enteró de la misma manera, cuando hizo el comunicado a la ACCE se enteró que iba de vocal, después se me van dos vocales de comparsa y necesito meter a dos personas más, pues yo lo que hago es buscar a otra persona, le pido ayuda al secretario del jurado y me manda el contacto de una mujer, yo llamo, hablo con esta mujer y me dice el secretario, ¿para presidente, para vocal o para suplente? Pues yo lo que hago es hablar con esta mujer, creo que reúne unos requisitos que a mí me gustan y directamente pues la cambio por Alberto Collazo, pero en ningún momento se le ha discriminado porque en ningún momento se ha dicho, no contigo no cuento para nada y como siempre me han dicho a mí, verdades a medias es una mentira, por lo tanto que cuente la verdad de que no involucre también a su hermano, a mí, al presidente del jurado lo eligen los directores de comparsa y de murgas y desde ahí yo escojo al jurado que creo que me puede hacer la tarea más fácil, pero no es por discriminar a nadie y es más, sí, también le dije que me gustaría tener los mismos hombres que los mismos mujeres, yo tenía en comparsa tres mujeres y dos eran vocales y una suplente y tenía cuatro hombres, tres de ellos son vocales y uno suplente, no creo dónde está la discriminación ahí, creo que lo he hecho equitativamente, me habré podido equivocar seguramente, no soy perfecto, pero no veo cabida a las declaraciones que hizo este miembro del jurado o es miembro del jurado yo le di las explicaciones oportunas, el primer día de teatro, él me escuchó, cogió su acreditación, su libreta para puntuar y cinco minutos antes del teatro me entrega la libreta y dice que dimite pues si dimite porque no te han gustado mis explicaciones, yo no te puedo hacer más nada, yo sí, digo que fue mi culpa a no haberse lo dicho a ellos personalmente, pero no es excusa de que es que he tenido mucho tiempo, no, no, es que no tenía nada de tiempo, dice que está manipulado por la ACI, la ACI yo me presento como presidente y ponen mi nombre y el de dos compañeros más que también se presentaron y me eligieron a mí, ahora yo elijo al jurado y claro que lo elijo a dedo, porque yo no tengo una lista de todos los cantantes del pueblo, todos los poetas del pueblo de Isla Cristina, por lo tanto por mis conocimientos o por el saber de personas, pues los voy eligiendo y si me dicen que sí, perfecto, si me dicen que no, pues no pasa nada, como ya te he dicho, tengo una lista de 63 personas que me han dicho que no y es por eso, porque las personas de Isla Cristina, los vecinos, ya no quieren ser jurados porque es más la polémica que se crea que el bienestar de la fiesta y del divertimiento como lo debemos, creo que debemos hacerlo nosotros, yo también he sido miembro de agrupaciones, me he enfado con el jurado, como es lógico, el que no gana se enfada, el que no pasa la final se enfada, es muy normal y yo por eso lo quería ver este año desde el otro lado, a ver cómo era y simplemente le pido a este chico que él comprenda también las cosas y no diga cosas al azar, porque ahora sí, las agrupaciones que se han visto afectadas o se han visto perjudicadas, lo van a apoyar, yo lo veo lógico y normal, yo estoy cabreado, este dice que está manipulado, yo lo creo y vamos para adelante, pero no creo que haya sido ni manipulación ni mucho menos. Pues es complicado, yo ha sido este año y no lo volveré a hacer más porque no he disfrutado del carnaval como me hubiera gustado.